Bandido atrevido, dale. Muchas gracias, yo también me considero positiva. Sí, sí, claro que sí. Obvio, Nadia. Vamos a hablar ahora de música porque se viene tremendo show en la trastienda el 9 de octubre y ya voy a saludar a Raúl Testa para que nos cuente todos los detalles sobre este espectáculo. Se van a presentar Voces de Oro y Platino. ¿Qué tal? Un gusto, un placer. Bueno, sí, se viene después de un teatro de verano el 21 de marzo a entradas agotadas y después también de una gira por Estados Unidos vuelven las Voces de Oro y Platino. Mariel Barbosa, Miguel Ángel Muniz, Miguel Ángel Villalba y quien les habla, Raúl Testa. En la trastienda, esta vez. ¿Cómo vienen todos los preparativos? ¿Qué significa para ustedes presentarse en la trastienda que es un lugar muy particular donde la gente está cercana? Yo creo más íntimo, no es un teatro de verano, un sodre, pero es más íntimo, es un muy lindo lugar y las entradas vuelan. Evidentemente en todo el país en hábitat las pueden adquirir. Y bueno, y el tema de, bueno, con la dirección del maestro Óscar Gómez y una banda de músicos de primera línea, estamos pronto ya y ensayando todos los temas clásicos de todos los tiempos. ¿Cuáles son los temas que no pueden faltar? Porque siempre debe haber algún tema, me imagino, que se los deben de pedir, que ese no falte. Y bueno, si es por el caso de Mariel Barbosa, colé, colé, niégalo, enamorada, bueno, por el lado de Miguel Ángel Muniz, Azucuita para el Café, Torero junto con Villalba, Cuba y Puerto Rico. Bueno, del lado de Villalba tiene Madre, Silencio, Susana, tiene muchos temas. Y de mi parte está en un cuarto hotel, Piel Canela, y bueno, hay un tema más. ¿Mirá todos los temones que tiraste así al pasar? Tiré algunos, ¿no? Tiré algunos. Algunos de los tantos. Ahora yo te pregunto, a ver si les pasa o no. Siempre, generalmente, los artistas, los cantantes tienen algunos temas que los recontraidentifican, pero a veces los aburren o esos temas que son temones, ustedes nunca se aburren de cantarlos. Lo que pasa es que estar ante el público, digamos, a nivel de compromiso y... Es decir, te pueden... Podés decir, como decía Muniz, dice Muniz, Azucuita para el Café es un tema que, claro, él lo tiene que hacer en todos lados. Yo tengo que hacer en un cuarto hotel. Mariel, Cole, Cole y Villalba, Torero o Madre o Silencio los tiene que hacer. Es que si no, no te dejan irte, a ver. El público es la responsabilidad y el compromiso, ¿no? La música tropical sigue atrayendo a las nuevas generaciones o ustedes tienen su público fiel más de antes? O los de ahora también se enganchan. Yo he tenido sorpresas en ese sentido, y creo que todos también, los cuatro, de gente joven que nos ha pedido los temas. Yo creo que las generaciones van cambiando y se van adaptando a otra música, de repente. Pero los temas nuestros, la verdad, van pasando generaciones, sí. Van pasando generaciones. Bueno, me decías que por suerte el último año, después de todo lo que fue la pandemia, que obviamente separó todo, han tenido unas cuantas presentaciones, incluso han salido. Sí, Estados Unidos tuvimos una gira. New Jersey, Massachusetts, Georgia, Carolina del Norte y Miami. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque generalmente el uruguayo en el exterior vive todo de una manera mucho más emotiva, porque todo lo que sea uruguayo los acerca al país y más cuando de música se trata. Yo decía allá, cuando estábamos allá, la emoción de verlos a ellos era la misma recíproca, de ellos a nosotros. Porque para nosotros también era una emoción ver a los uruguayos que vivimos aquellas épocas, ¿no? Fue muy lindo, muy emocionante. Bueno, así que ahora preparando con todo el 9 de octubre en la trastienda y a no dormirse, a sacar las entradas. No, 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 queda poquito, ¿eh? 9 de octubre, dos semanas, ¿eh? En todo el país, en Habitat. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y ya dejamos la invitación hecha para todos para que puedan ir a verlos. Claro, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Ahí teníamos a Raúl Testa invitándolos a asistir a la trastienda el 9 de octubre. Divino, Nadia, muchísimas gracias. Beso grande. Chao, chao.